ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad en Jarmada. Mi vida ha cambiado muchísimo desde que no existe ETA. El atentado de mi padre fue, de alguna manera, la crónica de una muerte anunciada. No entiendes nada, ¿no? Te preguntas, pero ¿por qué, no? ¿Por qué a mi AITA? Mi padre no tenía nada que ver con ETA. Lo mío fue con dos años. Desde ese momento, desde ese punto de partida ya, una familia se rompe. Hay todavía un discurso del odio que está ahí presente. Nosotros no nos hemos olvidado nunca en la fundación de que hay víctimas del GAL, de torturas y de abusos policiales. No es un tema que se hable mucho en casa, la verdad. Los amigos así tampoco. Confunden Carrero Blanco con Vigilante Blanco. Es importante que los jóvenes conozcan lo ocurrido para que nadie les pueda vender una versión romántica de lo que ha supuesto la violencia con pretensiones políticas. ¿Recuerdan cómo nos cambió la vida hace diez años? La banda terrorista ETA anunciaba el cese de la violencia después de más de 40 años de atentados. Aquello supuso prácticamente un cambio de era para varias generaciones que habían tenido que acostumbrarse a que las noticias de última hora fuesen los asesinatos y los secuestros perpetrados por esta banda. Dentro de la programación especial de RTVE, ahora cuando se cumple una década de ese final de la violencia, empezamos con un programa de crónicas, Videa el Camino. El título lo hemos cogido prestado de Dori Monasterio. Ella es la hija de la primera víctima civil de la banda terrorista. Ella explica que para conseguir recuperar la convivencia hay que coger un camino suave, que no se puede hacer de un día para otro. Lo último han sido las palabras de Arnaldo Tegui, del coordinador de Bildu, que ha reconocido el dolor de las víctimas y que ha asegurado que aquello nunca debería haber ocurrido. En este reportaje hemos hablado sobre todo con ellas, con las víctimas, pero también con los más jóvenes, con una generación que ha crecido ya sin la banda terrorista. Ellos son el futuro de una sociedad vasca que poco a poco trata de recomponerse, aunque las heridas del terrorismo siguen sin cicatrizar. Yo recuerdo que hace 10 años estaba en mi habitación y me llamó Mía Ita rápidamente para decirle, que viniese rápidamente al salón. Y me dijo, Mía Ita que hoy está pasando algo súper importante. Eta ha decidido el cese definitivo de su actividad armada. Mi vida ha cambiado muchísimo desde que no existe Ita y la mía solamente no, la de muchos que vivimos aquí. Habíamos sufrido tanto terrorismo, tantas muertes y tanta violencia que ya ese mensaje era como un alivio. Todavía yo creo que no somos conscientes de la profundidad y de la enormidad del sufrimiento que existe o que ha existido. Y hay mucha resistencia a hablar. No sé si es también porque hay o heridas o no cerradas. No quieres tocar el tema porque está o muy reciente, pero también si no lo hablas, tampoco igual hay gente que no se le cierra la herida. Yo creo que todavía la convivencia no es democrática, sana, respetuosa. Cuando ocurre un conflicto así, cuando hay una violencia de este tipo, es muy probable que se queren bandos y que esos bandos luego se transmitan a las siguientes generaciones a través de la enseñanza. Para mí los malos eran unos y supongo que para Miguel y para la familia de Miguel los malos eran otros. Se necesita ir poniendo muchas semillitas y ir haciendo el caminito suave. No vamos a pretender que esto cambie de un día para otro. Va, imposible. Soy María Jauregui y a mi haita le asesino eta el 29 de julio del 2000. Soy Nayara Zamarreño, hija de Manuel Zamarreño, asesinado por ETA el 25 de junio de 1998. Soy Maydel García, hija de Juan Carlos García Buena, asesinado por Osgal el 24 de julio de 1987. Soy Álvaro Moreno, soy hijo de Guardia Civil y a mi hermano lo asesinó eta el 7 de noviembre de 1991. El atentado de mi padre fue de alguna manera la crónica de una muerte anunciada porque llevábamos ya muchos meses con amenazas, con dianas, con llamadas telefónicas, llevaba escolta. Y de alguna manera, pues bueno, nunca piensas que te va a pasar a ti, pero efectivamente cumplieron su amenaza y fue asesinado. Yo ya tenía 16 años y tuve la suerte de sentirme arropada por mis amigas y por la gente que tenía alrededor. Sin embargo, pues mi madre las amistades que tenía, pues las perdió, le dejaron de saludar, dejaron de ser sus amigas e incluso parte de la familia también le dejó de hablar. Y encima cogen y el pueblo me da la espalda o la gente, mis vecinos, me dejan de saludar. Y yo decía, yo no lo he vivido en mis carnes, pero la gente que lo ha tenido que vivir, sobre todo en los años 80, igual, esa época que es la que más se oye eso, es que eso tiene que ser súper duro. Y bueno, añadido a todo eso, pues mis hermanos mayores también no pudieron soportar la presión que había en aquel entonces y también decidieron marcharse fuera. Con lo cual, no solo perdimos a mi padre, sino que también la familia se destrozó por completo. Cuando asesinaron a Mi Aitá, yo tenía 19 años y en el momento del asesinato, sí es verdad que te rompe, te rompe todo, no entiendes nada, te preguntas, pero ¿por qué a Mi Aitá? Además, él siendo una persona tan abierta que hablaba con todo el mundo, personas de cualquier ideología. Mi padre no tenía nada que ver con Eta, con lo cual mi madre le pilló totalmente por sorpresa, incertidumbre, porque claro, ya no había oído hablar de los GAL. Y luego después es de soledad, de mucho miedo, porque ella decía que si la habían matado a mi padre, ¿por qué no podía ser ella la siguiente? Bueno, a mi padre cuando lo asesinaron, yo tenía 5 años, con lo cual, bueno, no recuerdo prácticamente nada. Lo mío fue con 2 años, aunque yo fuese también en el coche en el que pusieron la bomba y fuese mi hermano el que falleció, al final mi padre y mi hermano fueron los principales damnificados de esa bomba, pero en mi casa fue un golpe muy fuerte porque, muy similar a lo que comentabas tú al final, una persona que en el pueblo, todo el mundo sabía que era guardia civil en aquella época, que era una época difícil, pero que se llevaba bien con todo el mundo, nunca había tenido ningún problema. Y de repente, de la noche a la mañana, cuando le estás llevando a tus hijos a la piscina, te ponen una bomba con ellos en el coche. Y por supuesto que luego la familia, desde ese momento, desde ese punto de partida ya, una familia se rompe. Ver a mi madre pelear, luchar por obtener la verdad o la justicia, a mí eso me ha supuesto mucho más dolor que la pérdida en sí de mi padre, que yo no recuerdo. Al poco del asesinato de Maita, pues nombraron a mi ama directora de la oficina de atención a las víctimas y su nombre apareció en uno de los comunicados de ETA y entonces le tuvieron que poner escolta, entonces fue como boom, otra vez la misma historia. Ya el 2011, el que se cesara la violencia, es quitarte una gran parte de la mochila, del peso de la mochila. Entonces, el poder caminar más tranquilo, el poder respirar más tranquilo, todo eso te libera de alguna manera. Cuando empezaron las noticias, noticia de última hora, yo no sé si vosotros tenéis el recuerdo, pero ya sabías lo que había pasado. O sea, ya era, ya está, ya había. Entonces, esa sensación de alivio, pues evidente también la sientes, ¿no? Ya solamente para las personas que han vivido esto es como, mira, por lo menos ya no muere nadie más. Como había dicho tú antes, ya no, ya está. Yo sentí una tranquilidad enorme porque dije, uff, menos mal, ya nadie más sufrirá y a mi ama le quitarán de que no. Gracias. 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 Decidimos crear. Primero manifestar simplemente nuestra opinión contraria radicalmente al terrorismo de ETA y luego pues de ahí creamos también un par de grupos de opinión, el Foro de Hermua y Basta Ya, y bueno pues eso también nos fue colocando cada vez más en la diana de ETA. Gracias. Algún compañero de esos grupos como el periodista José Luis López de la calle lo asesinaron, otros fueron atacados de diferentes maneras y yo en el año 2000 incendieron mi vehículo y un año después le colocaron un artefacto explosivo mientras yo estaba enseñando aquí en esta facultad y a raíz de eso fue cuando me aconsejaron que era mejor si me iba del País Vasco durante un tiempo. Pensé a irme seis meses y fueron trece años. Que había mucho ruido, sí, de disparos, del mundo de Rivatasuna que ocupaba las calles, ocupaba el espacio sonoro en exclusiva y había el silencio de las víctimas. Ese silencio se ha roto. ¿Dónde veo yo el silencio ahora? El silencio lo veo en Bildu. Pero el silencio más canalla que hay, que es ahora que puedes decirlo, ahora que ya no existe la organización terrorista, di que estuvo mal. Pero dilo así, si no hace falta muchísimas palabras. Lo que hizo ETA estuvo mal. Hoy queremos hacer una mención especial y específica a las víctimas causadas por la violencia de ETA. Queremos trasladarles nuestro pesar y dolor por el sufrimiento padecido. Sentimos su dolor y desde este sentimiento sincero afirmamos que el mismo nunca debió haberse producido y que a nadie puede satisfacer que todo aquello sucediera, ni que se hubiera prolongado tanto en el tiempo. La idea de crear una fundación nace de nuestro sentimiento de no querer que mi padre desapareciera. Ni su memoria, ni tampoco su manera de trabajar y su manera de hacer y su contribución a la sociedad, a la paz, a la convivencia. Entonces creemos que es muy importante que este trabajo se haga aquí, en el País Vasco especialmente. Porque el terrorismo de ETA tuvo una legitimación social y política muy importante durante muchos años. Y de hecho todavía por hoy la tiene. Entonces el trabajo específico que hay que hacer en la deslegitimación de ese terrorismo hay que hacerlo aquí. La Fundación Buesa y el Memorial de Víctimas han creado un proyecto para aclarar significados de expresiones asociadas al terrorismo. Por ejemplo, el conflicto vasco. Aquí no ha habido un conflicto, sino una campaña terrorista que ha afectado durante, sobre todo y especialmente a una democracia. La izquierda berchal o el nacionalismo radical se ha apropiado del concepto entendiéndolo de una manera muy particular. Que es hablando de una especie de guerra, de que aquí ha habido una guerra entre dos bandos equiparables, entre el Estado y el pueblo asco, etc. Y que entonces ese conflicto se solucionaría cuando se conceda la autodeterminación, etc. Es un memorial dedicado a las víctimas de todos los terrorismos. Y ahí hemos procurado que la representación fuese proporcional a las víctimas que cada organización ha provocado. Por eso, en primer lugar, el espacio más destacado está dedicado a ETA y entorno. No solo a ETA como organización, sino también a ese entorno civil que fue imprescindible para la continuación de la violencia, que la justificaba, que señalaba al otro, etc. Pero después también el terrorismo yihadista, en segundo lugar, los grapo, terrorismo de extrema izquierda, terrorismo de extrema derecha y parapolicial. Es significativo que el legislador, cuando decide crear el centro memorial, estableciera, determinara qué sucede, tenía que estar en el País Vasco. ¿Por qué? Pues porque del País Vasco había salido ese grupo terrorista que ha aceptado a España durante más de medio siglo. El terrorismo no fue una guerra particular con unos guardias o con unos taxistas o con unos profesores. No fue contra esas personas que fueron asesinadas. El terrorismo era un desafío al Estado. Y las víctimas eran víctimas vicarias. Les atacaban a ellos, pero querían extorsionar al Estado. Me llamo en nombre de ETA para advertir de la colocación de una potente furgoneta bomba en el parking D de la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas de Madrid. Cualquier intento de desactivarla supondría un gran riesgo y una grave irresponsabilidad. En el memorial también se conservan cartas exigiendo el pago del llamado impuesto revolucionario. Se calcula que la banda extorsionó a unas 10.000 personas. A partir de mitad de los años 80 en el País Vasco van apareciendo una serie de organizaciones cívicas, de organizaciones sociales, que van creando poco a poco una conciencia social de respuesta, de rechazo. Esa simiente a favor de la paz y en contra del terrorismo que siembran a lo largo de mucho tiempo explota cuando se produce el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Una sociedad que durante mucho tiempo había vivido con resignación o en silencio ante el terrorismo, en aquellas fechas de julio de 1997 se movilizó como nunca lo había hecho antes. Aquí se puede visitar una reproducción a tamaño real del zulo donde estuvo secuestrado José Antonio Ortega Lara. Durante 532 días vivió en un habitáculo de 2,20 de ancho y un 80 de alto. El funcionario de prisiones soportó el secuestro más largo de ETA. Más de la mitad de los asesinados por la banda fueron miembros de las fuerzas de seguridad. Se exponen papeles en donde los terroristas apuntaban rutinas de las víctimas para atentar contra ellas. Mataron a 583 personas solo en el País Vasco. Uno de los objetivos de este lugar es transmitir la memoria de las víctimas. Es importante que los jóvenes conozcan lo ocurrido para que nadie les pueda vender una versión romántica o edulcorada de lo que ha supuesto la violencia con pretensiones políticas. Todavía hay personas que siguen teniendo miedo a manifestarse abiertamente o a exponer determinadas opiniones inconvenientes. ETA asesinaba y es que era el silencio total o algo habrá hecho. Años lo llevé apuntado en un papelito. Lo llevaba en el nombre de esa persona. No quería que se me olvidara nunca. Miguel Echeverría y Tueta han fallecido ya. Por el asesinato de mi padre, él no fue a la cárcel porque hubo luego una amnistía. Entonces en esa amnistía, aunque había delitos de sangre, todo el mundo fue liberado. Ha habido gente que cuando se ha enterado, ahora, en estos últimos años, o sea, cuando he salido igual en imágenes, me ha dejado de hablar, me ha retirado la palabra. Hoy en día ha habido otra gente que me ha venido, me ha dado un abrazo o me ha dicho, estamos contigo. Mi padre fue la primera persona asesinada por ETA, que era un obrero, una persona civil que trabajaba y que lo único que quería era poder tener una vida normal con su familia y feliz. Tenía 38 años. Mi padre era de Burgos y mi madre, los dos, y vinieron con un sueño aquí. Se truncó, pero bueno, ese sueño, mi madre siguió con el sueño y aquí estamos. Los testimonios de las víctimas del terrorismo llegaron a las aulas en el País Vasco seis meses antes del cese de la violencia de ETA. Ese programa, a partir de 2013, se llama A Día Dían, significa escuchar atentamente. Hoy lo que vamos a intentar es transmitir lo que es la experiencia A Día Dían, lo que ha supuesto durante todos estos años esta experiencia de compartir, bueno, vivencias traumáticas de las víctimas con los alumnos y alumnas más jóvenes. Yo a medida que iba creciendo, cada vez me iba poniendo un escudo y otro escudo y otro escudo. No decía nunca que mi AITA había sido asesinado por ETA, sino que mi AITA había muerto en un accidente de coche. Me costaba mucho seguir mi vida cada vez que había ocurrido un atentado, porque yo volvía otra vez. Perdonad, estoy emocionando. Volvía otra vez a vivirlo. Mi padre era taxista. Pues ese día la Guardia Civil fue a un piso en el casco viejo de Bilbao y fue a hacer una detención. El que asesinó a mi padre, ese huyó y huyó herido. Y se metió en un taxi y era el taxi de mi AITA, que acabó en la Rigorriaga, mi AITA en la cuneta. Este señor le había disparado cuatro tiros, le había sacado del taxi y huyó con el taxi. Cuando tenía 10 años de edad me explotó una bomba que me causó serias lesiones. Sufría la amputación de mi pierna izquierda por debajo de la rodilla, pérdida de visión de un ojo, perforación de ambos tímpanos. Bueno, multitud de heridas abiertas con metralla. Mi madre me comentó que estaba allí seguramente por haberle dado una patada a una bomba. Yo en ese mismo momento ya le dije que tenía claro que no le había dado ninguna patada. En mi casa, bueno, a lo que me ocurrió siempre le llamábamos entre comillas accidente. Con el tiempo empecé a llamar a lo que me había ocurrido por su nombre, como un atentado terrorista. La percepción que tienes antes de hacer este ejercicio es, yo estoy en este lado y vosotras estáis en ese lado. Y yo no os pongo rostro, sino que tengo una serie de estereotipos muy politizados además, que me hacen incapaz de sentir la mínima empatía. Fue como la primera vez que sentí de verdad empatía con una víctima. Yo tenía 10 años también, igual que Alberto. Mi madre nos puso ahí delante el padre y nos dijo, pues aquí tenéis a vuestro padre y mirad lo que han hecho los demócratas con él. Y estaba el cuerpo de mi padre allí. Tenía ocho balazos, dos en el corazón. Estaba reventado. Mi padre era miembro de Ribatasuna. Va y colaboraba con grupos de, pues sí, en el deporte, en la cultura. Fue uno de los fundadores del periódico Egin también. Solían ir la Guardia Civil de noche y ellos le decían que colaboraba con la banda armada. Entonces, con esa excusa, le sacaban de casa, siempre era de madrugada, a la noche. Estaba desaparecido cuatro o cinco días y luego volvía a casa, después de haber pasado esas torturas y esa situación. Hasta que asesinaron a mi padre, mi infancia fue maravillosa. Mi vida se rompió ahí. Fue un shock. Todavía hoy en día, después de mucha psicoterapia, bueno, superar nunca se supera. Es como que aprendes a vivir con esa mochila y con ese dolor. Gracias a este tipo de proyectos, yo personalmente ahora me intereso más. Me pongo en el papel de las víctimas, me cuestiono muchísimas cosas, lo hablo en diferentes ámbitos. Es muy gratificante. Uno de los trabajos que había que hacer, obviamente, era también trasladar, transmitir esta memoria, ¿no? A los que o eran muy niños cuando ocurrían estas cosas o ni siquiera habían nacido. Falta mucho recorrido también en el ámbito educativo. Falta normalizar nuestra mirada a nuestro pasado más reciente. Incluirlo como parte de la historia que tienen derecho nuestros alumnos a aprender. La memoria siempre es conflictiva. Y cuanto más cercano sea y más traumático, más conflictiva. ETA es el grupo terrorista que más daño ha causado y más muertes ha generado en nuestro país. Pero también hay que contar todo lo que ha ocurrido. No se trata de hacer un totum revolutum para luego decir, bueno, aquí todo el mundo ha generado sufrimiento y estamos en un empate. No, no es así. Pero que eso tampoco nos lleve a no contar otras cosas, ¿no? Cuando nosotros vamos a las aulas hay algo que es clarísimo y es dar a conocer, continuar con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Me pasó en un colegio, me repitió una pregunta una alumna, pero tu hermano era de ETA, pero tu hermano era de ETA. Salí del colegio preocupadísima. Ella me estaba dando a entender que a mi hermano le pasó lo que pasó porque se lo merecía. Ninguna persona se merece un trato semejante en un Estado democrático de derecho. Y de la misma forma que me preocupa que aquella joven piense eso, igualmente me preocupa que otro joven piense que ETA actuó legítimamente. Me preocupan los dos aspectos y yo trabajo para que eso cambie. En el Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto llevan 20 años trabajando en proyectos sobre memoria y convivencia en el País Vasco. En uno de los últimos, dirigido a jóvenes, la cuestión es conocer qué entienden sobre el pasado violento y qué quieren saber. Tienen lagunas de conocimiento muy grandes sobre el caso particular del conflicto y la violencia en Euskadi. Tienen poco conocimiento de los hechos, de los hitos de ese proceso, de los personajes. Por ejemplo, confunden Carrero Blanco con Miguel Ángel Blanco. Lo que encontramos es que tienen un relato o fragmentos de relato que en muchos casos llevan a normalizar y a justificar la violencia. Aunque, por otro lado, ellos puedan decir que no están de acuerdo con el uso de la violencia. Entonces, ellos o ellas insistían en ese sentido, queremos entender la diversidad de visiones que sabemos que existen. Pero este es un tema sobre que no se habla en la familia, en las cuadrillas, mucho menos. Yo me he criado en un entorno condicionado por una ideología más nacionalista y, por lo tanto, no se habla abiertamente de estas cosas. Entonces, al final, por no remover, no se trata, no se habla y queda ahí una espina de no haberlo comentado, de no haberlo tratado y de no saber, a veces, ni siquiera muy bien en qué posición están tus amigos. Por ejemplo, en mi caso, sí que se ha hablado y se sigue hablando bastante del tema de la violencia en el País Vasco, del terrorismo de ETA. Pero siempre he estado muy centrado alrededor de un evento que ocurrió en mi familia, que hubo un asesinato de ETA que ocurrió a mi mero y a mi familia y que yo no viví. Pero siempre ha, digamos, estructurado el discurso de este conflicto, de esta violencia y de estos asesinatos por eso. En la mía ha pasado igual. Mi padre se crió en un centro vasco en Argentina con su madre, con su familia y, pues, en su caso, recibían noticias de Euskadi. Euskadi, nuestra patria querida, nos lo quieren quitar. Han llegado los invasores, que son los españoles, nos lo quieren quitar y, entonces, sí llegaban a justificar, como última medida siempre, pero sí llegaban a justificar, de alguna manera, una violencia. Teníamos opiniones dispares, pero, bueno, hemos llegado a un punto de encuentro. Eso es. Y en los dos casos hemos llegado a deslegitimar la violencia. Eso es. Totalmente. ¿Cuál es el problema de este asunto? Yo creo la falta de una memoria crítica respecto de lo sucedido. No creo que el que seamos conscientes de lo sucedido sea garantía al 100% de que un proceso violento como el vivido no se pueda repetir. Que la terapia está en el conocimiento crítico de la historia y en dotar a las nuevas generaciones de las herramientas para enfrentarse críticamente a relatos que tergiversan intencionadamente, desde un punto de vista muchas veces político, lo que ha sido la verdad de la historia. Hay muchos echenes que han estado amenazados, no han aguantado la presión del entorno porque ha sido muy dura y han marchado afuera, que les pintaban dianas en el coche, les amenazaban con cóteles molotov contra la ventana de casa. He nacido aquí y me gusta vivir aquí. A mí no me echan de aquí. En el 2007, pues nada, desativando una bomba que habían puesto en el juzgado de Ghecho y uno de los detonadores me reventó en la mano. Pues no me arrancó los dedos de la mano, me llevaron a... Tengo aquí también unas cicatrices de la metralla del detonador. Es una bomba colocada con la intención de hacer daño. Y me lo hizo. Salías de casa, tenías un esto abajo y dices, cuidado, aquí me pueden pegar cuatro tiros. Has que vigilar un poco y... Ya no hay que andar mirando abajo el coche ni andar... El que tiene que ir a trabajar, pues bueno. Pero se ve mucho más tranquilo, sí. Ha cambiado mucho el... En los pueblos y en todos los sitios ya te miran de otra forma. El primer episodio de violencia es en el año 82, cuando la Guardia Civil entra a nuestra casa con las metralletas. De repente nos levantaron a todos de la cama, apuntándonos y vinieron teóricamente a buscar a mi hermano José Ignacio. Estaba refugiado, vivía junto con otros jóvenes. En ese momento vivía en Bayona y cuando mi hermano desaparece de nuestras vidas, tengo 15 años. En nuestro caso, es cierto que la izquierda Bertale, en este tipo de sucesos, estaban ahí y te mostraban su apoyo. Pero las instituciones, digamos, importantes de tu país, de tu pueblo, nos dejaron de lado. Cuando más necesitas en tu vida, un apoyo, unas palabras que te digan, eso estuvo mal. Nadie se merece que le hagan eso. Todavía estoy esperando. Es sumamente grave que en pleno siglo XXI todavía tengamos que estar reivindicando la inocencia de una persona que fue brutalmente torturada para hacerla desaparecer durante 11 años y medio y que todavía, a día de hoy, no sea considerada víctima del terrorismo. Mientras que los perpetradores, condenados en un juicio justo, no han cumplido condena, no han pedido perdón, no se han arrepentido que Estado Democrático de Derecho es este. Esta es la última foto de toda la familia reunida. ¿Cómo es la vida? Uno nunca sabe, la verdad, cuándo va a llegar ese final, ¿verdad? Este es el recordatorio que se hizo tras haber estado casi 12 años desaparecidos. El recordatorio cuando fueron identificados los cadáveres en Alicante. Ese lugar donde aparecieron los restos. Creo que necesitamos, para conseguir nuestra reparación, ese respaldo, ese reconocimiento institucional, tanto de la sociedad española como de la sociedad vasca. Y creo que otro reto pendiente es ese reconocimiento social que las víctimas de ETA no tuvieron y que, a día de hoy, creo que para su reparación es necesario. Empecé a acudir a las aulas, sobre todo con un, para mí, una misión y un propósito, que era que esto no se olvidase, que la gente, bueno, los chavales a los que íbamos a, a los que iba a dar mi testimonio, supiesen que en el caso mío la bomba me explotó a mí, pero la onda expansiva de esa bomba afectó a toda mi familia y a la gente que me quería. Todo ese dolor no es solo de las personas que lo han vivido, sino que es responsabilidad de todas las personas que convivimos en esta sociedad y que nos comprometemos nosotras también a que esas cosas no vuelvan a suceder y que, de verdad, tengáis el reconocimiento que os merecéis. El odio me mataba, o sea, era todo, estaba envenenada, o sea, sentía eso, el veneno es el nombre. Y siempre le digo, ¿no?, a los chavales cuando voy a dar las charlas, yo en esa época, si alguien me hubiera dado una pistola a la mano, yo hubiera sido capaz de matar a alguien. O sea, a día de hoy yo estoy en paz con los asesinos de mi padre y es el mensaje que quiero dejar. Es que a mí, a mi AITA le tocan así y de verdad que no, es mucho odio, pero es uno de los mensajes clave del proyecto A Día a Día del que yo de verdad que me llevo a eso, en no odiar siempre a favor de la paz y contra la violencia. La sociedad actualmente lo que quiere es pasar página y no puede ser. No se puede pasar página de 52 años hace que asesinaron a mi AITA. ¿Se va a pasar página? ¿A tanto dolor, a tanta violencia? No, no se puede. El haber visto diferentes puntos de vista, a mí por lo menos, me ayudó muchísimo. Yo creo que lo que tú has dicho antes de que no se puede pasar página y eso totalmente porque al final la historia, si la olvida, se repite. Más de 30.000 alumnos del País Vasco han pasado por ese programa y que su potencial transformador, transformador quiero decir en aras a, de alguna manera, poner bases sólidas para la convivencia, desde luego está garantizado. Yo creo que a día de hoy efectivamente hay expresiones todavía de una cultura de la violencia, pero estoy convencido que son expresiones residuales que además cada vez van a tener menos peso y que están, gracias a ellos, condenadas a desaparecer. La ruta, indefectiblemente, pasa por el respeto por parte de todos. Creo que la izquierda y la abertalidad tendrán que seguir dando pasos en esa dirección. Es decir, fue injusto nunca más. Yo entiendo que una persona que sale de la cárcel, pues quiera ser recibida por sus amigos y por sus familiares, pero creo que se debería de hacer en un ámbito privado, porque al hacerlo en la calle, en un sitio público y encima alabar la trayectoria, incluso sangrienta, de muchos de los presos, pues no ayuda a la sociedad. Yo no voy a tener nunca ese honguito reje de mi hermano. Entonces, que alguien que igual ha matado a mi hermano reciba eso de un pueblo, a mí me duele. A Juan Mari no le va a resucitar nadie, pero yo prefiero ver a una persona que sale de la cárcel cumpliendo condena con esa mentalidad de decir que yo lo que hice estuvo mal y nunca tuvo que haber sucedido eso. Para mí ahora mismo estas personas son los mayores deslegitimadores del uso de la violencia. Bueno, los encuentros restaurativos en principio se producen por iniciativa de ellos, de los victimarios. Hay una petición por parte de algún preso en el sentido de que le gustaría contactar con las víctimas para manifestar su pesar, su dolor, que por supuesto no iban a tener ningún beneficio penitenciario por participar en estos encuentros. Espero que y creo que más pronto que más tarde se van a poner otra vez en marcha estos encuentros. Yo creo que hay peticiones por parte de ellos, de los presos, en que se vuelvan a poner en marcha estos encuentros restaurativos. Porque yo creo que son sanadores, que es muy importante para ambas partes. El primer encuentro lo tuve con Luis Carrasco. Fui a visitarle a Nanclares. En ese momento iba, porque era el año 2011, mayo, con escoltas. Yo iba a la cárcel a estar con un ex miembro de ETA con escoltas, por amenaza de ETA. O sea, eso. Yo salí como si me hubiera quitado un peso de encima impresionante, porque yo personalmente la verdad es que no pensaba que me iba a afectar tanto. Que esto iba a ser bueno, entendía, bueno para la futura convivencia, porque estas personas van a salir de la cárcel en un momento determinado, y vamos a convivir entre todos, y van a estar ahí. Y a mí Ivonne me escribió una carta en el año 2012, a finales, en el que me explicaba su pesar. Me encontré con Ivonne, ya fuera del paraguas institucional, porque lo de los encuentros restaurativos, eso se terminó en el año 2012. 2012 fue un encuentro muy intenso, muy fuerte, de muchas preguntas, lo mismo que a Luis, le pregunté a él. Y bueno, pues él dentro de la conversación, porque comentamos como hacíamos todos los años, le recordábamos a Juan Mari el 29 de julio, etcétera, etcétera. Y me dijo, oye, ¿qué te parece si yo apareciese vino? Vino además con un ramo de flores, en concreto traía 14 claveles y venía con 13 claveles rojos y uno blanco. Me dijo, mira, estos 13 claveles rojos significan el pasado y este blanco significa el futuro, el presente y el futuro. Aquello fue como una catarsis. Todavía quedan más de 300 crímenes de ETA sin esclarecer. De los atribuidos a la extrema derecha, un 20% quedaron archivados. Y de los asesinatos cometidos por el GAL, 10 siguen sin resolverse. Para poder cerrar heridas, ¿qué pedimos? Pedimos verdad, que se sepa la verdad. Hasta que no sepamos lo que ha sucedido, no vamos a poder cerrar esas heridas. Y luego, pues justicia y reconocimiento. Que hay muchas víctimas aún que ni saben la verdad ni han sido reconocidas. No hay un reconocimiento público de terrorismo de Estado, no hay un reconocimiento público de los abusos policiales, de las torturas, de esa otra parte que no se cuenta. Creo que tiene que ser desde arriba, desde la parte política. Creo que tendría que haber un paso muy importante de reconocer, tanto lo de los GAL, gente que esté involucrada con la ley del izquierdo de Chalet. Reconocer lo que ha pasado, no intentar echar siempre balones fuera. Pero si no nadie es capaz de dar un paso adelante, al final el tiempo pasa, el tiempo corre en nuestra contra y llegará un momento en el que ya pierda valor el hecho de reconocer. Y habremos perdido una oportunidad. Yo creo que es el momento. Con Ivón, tanto como Luis, con los dos he mantenido luego relación. A ambos dos, en un momento determinado de la conversación, les dije que prefería ser la viuda de Juan María, ser la madre de ellos. Que al cabo del tiempo, Ivón, en otra de las veces que nos hemos visto, que me contestó aquello, ¿te acuerdas aquello que me dijiste y tal? Pues, después de darle muchas vueltas a la cabeza, yo quiero decirte una cosa. Yo ahora mismo preferiría ser Juan María. Gracias. 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 Gracias.